Cuando te metas al portal encontrarás una declaración de renta pre-llenada, sugerida, muy sencilla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y soy la contabilidad. Este problema, invítame a hacerla tu solución. Declaración de renta sugerida. Sí, como su nombre le indica, sugerida. Las entidades del gobierno también se están dando cuenta de las grandes oportunidades que trae el mundo digital y por eso en el proyecto de modernización de la DIAN nos traen esta propuesta y es declaración de renta sugerida. Es una realidad porque es un proyecto piloto que como puede que funcione, puede que no. Pero es importante que nuestros contribuyentes siempre estén a la actualidad o bueno, tus clientes estén a la actualidad de lo que está pasando con el país y con los temas referentes a los impuestos. La declaración de renta sugerida es una opción que tienen los contribuyentes que ya tienen su usuario en la DIAN, por ejemplo, entran a través del portal de la DIAN y ya encuentran una declaración de renta pre-llenada. En palabras del director de la DIAN dice así. Cuando te metas al portal encontrarás una declaración de renta pre-llenada, sugerida, muy sencilla. Con este proyecto se plantea que 700.000 nuevos contribuyentes acojan esta iniciativa que tiene la DIAN con ellos. Las personas que ya tengan su usuario con la DIAN, que obviamente la DIAN ya va a tener su base de datos y va a tener su correo electrónico, pues les llegará la declaración de renta sugerida a el correo electrónico. Pero las que hayan tenido un año de ingresos, patrimonio o cualquier concepto que los haga declarantes por primera vez, pues a eso les llegará de manera física. Es un proyecto, lo están probando. Hay algunos países en los que ya tienen atado totalmente la declaración de renta sugerida, así que me parece positivo que Colombia esté mirando modelos que han funcionado en otros países. Un ejemplo claro de Chile y en Corea, donde la mayoría, entre un 80% o un 90% de personas, reciben su declaración de renta sugerida y la aceptan. ¿Qué pasa con eso y dónde es nuestro papel importante como contadores públicos? Esta simplemente es una declaración de renta sugerida, eso quiere decir que es sugerida, es una opción. Por ejemplo, la información exógena. Esa información que llega de tanto terceros como las actividades económicas que tú hayas realizado, pues las tiene la DIAN, pero ¿qué pasa si en algún momento un tercero no reportó una actividad económica que tú hayas hecho? ¿Cierto? Si tú aceptas la declaración de renta sugerida y esta información hacía falta, claramente tienes que recurrir a correcciones y a pagar en el caso de que la declaración de renta sugerida no fuera correcta. Por eso es importante dejar saber esto a nuestros contribuyentes y no verlo como una amenaza, pero también dejarles muy claro que el papel de nosotros como contadores es indispensable. Finalmente, esto no facilita solamente el proceso para los contribuyentes, sino para nosotros como profesionales. Entonces, ¿qué pasa con un tema tan importante como es la declaración de renta? Indudablemente habrán personas, inclusive países como España, en los que sus contribuyentes realizan su declaración de renta por sí solos. Pero hay que tener muy en cuenta que los profesionales de esta área han pasado años, siguen actualizándose día a día para que el contribuyente pueda tener unos beneficios tributarios, para que pueda disminuir sus impuestos y para que la declaración de renta sea lo más precisa posible. Entonces, por eso es importante que esa declaración sugerida sí que la aprovechemos como una herramienta, pero que nunca dejemos de lado a nuestro consultor contable y tributario, que claramente es un profesional que podrá utilizar esta herramienta para tener todo en orden. Tus movimientos o tus actividades económicas. Pues eso es todo prácticamente, espero que este video les haya gustado. Es un poco informativo de lo que está pasando. Si quieren más videos como estos, explicativos de la actualidad y lo que realmente está pasando, porque el mundo digital, como ven, ya está impactando a todo Colombia en general. Obviamente al mundo, pero hablando en un contexto de mi país, pues está pasando ya también con mi país. Así que si les gustan videos como estos, si tienen dudas relacionadas con este tema, no olviden dejármelo abajo. Ya han recibido el correo de la DIAN. Compartan toda esa información abajo para dar, digamos, una experiencia mejor a las personas que ven mis videos. Un beso, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse si este video les gustó. Chao y nos vemos.